Jehová, vamos a hablar de Jehová, muy bien, ahí va, mis primas, hermanas, esas señoras que luego vienen. Jehová quiere decir yo soy, yo soy. Si ustedes compran una Biblia de los Jehovás, pues van a ver que todas las palabras que nosotros vemos en nuestra Biblia normal, donde dice Adonai, donde dice Señor, donde dice Dios, donde dice Padre, ellos le cambiaron y le pusieron Jehová, 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 Jehová. Todos los nombres de Dios le cambian y le ponen Jehová. No hacen separación, no le ponen Adonai, ni Shaddai, ni Eloí, ni Yahvé, ni Emmanuel, nada, todo es Jehová. O sea, hicieron un cambio nominal de todo. Entonces un distraído católico abre la Biblia de ellos y dice, no, pues sí es cierto, aquí todo es Jehová, 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 Jehová. Y como este distraído nunca compró una Biblia católica, pues le ven la cara y lo enredan y al rato ya se hace. ¿Me entienden? Por ahí comienzan, engañándolo con un error nominal. ¿Qué pasó con la palabra Jehová? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Cómo se la inventaron? Ahí les va, miren. Para empezar, Cristo nunca mencionó la palabra Jehová. Ni en el Antiguo Testamento se menciona la palabra Jehová. La palabra Jehová es una acomodación del siglo XV. O sea que hace 600 años nació esa palabra. No estaba. Es una tergiversación del Hebreo Antiguo. Porque el Hebreo Antiguo no tiene vocales. Por ahí ustedes se pueden agarrar a los Jehovás y decirles, a ver, esa palabra que dices tú Jehová, en la Biblia Antigua no puede existir. Porque si la Biblia se escribió en Hebreo y tú sabes que el Hebreo no tiene vocales. La señora, ¿qué va a saber? ¿Sí o no? Se va a quedar así de, ah, sí, ¿quién le enseñó eso? Pues yo estudié, díganle. Yo soy licenciada en Sagrada Escritura. Criatura, estoy preparándome todos los días. Entonces, miren, para entender esto no se ocupa tanta inteligencia. ¿Saben qué se ocupa? Abrir la cabeza y entender un poco ahorita lo que les voy a decir. Pónganme mucha atención. Aunque a lo mejor ya están cansados. La palabra Jehová es una tergiversación, es decir, es una manipulación de la palabra Yahvé. ¿Qué pasó con Yahvé? La palabra original de Dios, o sea, si ustedes me dicen, Padre, entonces, si yo le quiero preguntar, ¿cuál es el nombre propio, que más le gusta que le digamos a Dios? O el que le deberemos, ¿con cuál nombre le debemos de llamar a Dios? La palabra número uno, o la que más aparece en la Biblia, es la palabra Yahvé. El tetragrama que les dije ahorita. La Y-H-Y-H-Y-H, Yahvé, ese es el nombre principal de Dios. Es el nombre primero de Dios. Y es el único que cumple con todo lo que estamos hablando ahorita. Si ustedes me dicen, como resumen, ¿cuál es el nombre primero de Dios? ¿Cuál es el nombre auténtico de Dios? La palabra correcta sería Yahvé. ¿Pero qué pasó? Por allí hubo un alemán muy inteligente. Ya ven, los alemanes son muy inteligentes. Se encontró con la palabra Yahvé. Y dijo, bueno, pues Yahvé. ¿Yahvé quién es? ¿Yahvé? ¿Cómo le podemos decir en español? Bueno, no en español, en alemán. Él dijo, ¿cómo le podemos combinar para que la gente entienda más fácil la palabra Yahvé? Y agarró la palabra, agarró la palabra Adonai. ¿Sí se acuerdan que el primer nombre que les dije es Adonai? Adonai. ¿No? Y le sacó las vocales. A. O. ¿Y cuál otra? Y otra A. E. A. Do. Na. I. Y juntó Adonai. Y juntó Yahvé. Y le quiso poner a Yahvé. Le quitó la pronunciación de Y. Y le puso la palabra, la pronunciación como J. Pero no es J, de verdad. Jehová debería de ser con Y, no con J. O sea que hizo una revoltura. Hizo una, una, una. Le quitó vocales y le puso vocales al hebreo. O sea, revolvió el arroz con la sopa. Y ya no se supo si era arroz o era sopa. Pero sabía muy bueno. ¿No? Y es lo que se come la gente ahorita, el arroz con la sopa. Órale. Ya no sabes si es arroz o es sopa, pero te lo estás comiendo. Así pasa con la palabra Jehová. La palabra Jehová viene de Yahvé. Le puso una E, G. Una O, O, Ba. A. Jehová. Yahvé. Pero le cambió la J por la Y. Es decir, nomás le intercaló las letras vocales a las consonantes. Esto es un error gramatical terrible. ¿Por qué? Porque la lengua se tiene que respetar en su originalidad. Y si el hebreo no tiene vocales, pues no tiene por qué ponerle vocales. Solo son consonantes. Por lo tanto, la palabra Jehová es una copia muy barata de la palabra Yahvé. Si a ustedes les dicen, señora, discúlpenme, pero la palabra Jehová no es el nombre propio de Dios primero. Aunque sí se le puede llamar. También ustedes le pueden llamar Jehová a Dios. No hay ningún problema. No pasa nada. Porque entienden muy bien en lo que creen. Pero la palabra correcta de llamarle a Dios es Yahvé. El otro día, bueno, cuando don Alejo vino una vez aquí a misa, me acuerdo que en su mitra, la mitra es eso que traen los obispos aquí. Eso se llama mitra. ¿No? Como un gorrito. Que solamente se pone el obispo. Y traía unas palabras así en hebreo. Que quiere decir Yahvé. ¿No? La gente veía eso y ni sabe. Ay, ¿sabe qué adornito le habrán puesto ahí? Es hebreo. Y es Yahvé. Es Yahvé. Es el nombre completo, el nombre propio de Dios. Así que, la palabra Jehová es una tergiversación de la palabra Yahvé. Acomodada con Adonai y con Shaddai. También. ¿Vale? O sea, este alemán dijo, no, pues vamos a juntar Adonai y Shaddai y Yahvé. Y a ver qué revoltura sale. Y le puso la J, la A, la A, la A. Jehová. Muy bien. Jehová se va a llamar Dios. Y se buscó algunas por ahí, y le creyeron. Y ahora, pues tenemos toda esa colección de gente que dice, testigos de Jehová. ¿No? Salón del reino. ¿De los qué? No, esos son. El salón del reino es el de los testigos de Jehová. Y el otro es el de los mormones. Los santos de los últimos días, ¿no? Esos son otros. Esos respetan la palabra Yahvé. Eso no se meten con Jehová. El problema está con Jehová.